Música Todas las mujeres ya se preparan para bailar Yo tengo arrecho que las caderas van a meñar Me sale cadera que a los hombres van a provocar A mirar a ellas como lo mueven y sin parar Música Todas las mujeres ya se preparan para bailar Yo tengo arrecho que las caderas van a meñar Me sale cadera que a los hombres van a provocar A mirar a ellas como lo mueven y sin parar Y a ver, a ver, a ver, donde están todas las mujeres Donde están las mujeres, donde están las mujeres Donde están las mujeres, donde están las mujeres Moviendo la cinturita, moviendo la caderita Moviendo la cinturita, moviendo la caderita Y a ver todas las mujeres Muevan las caderas mujeres, muevan las cinturas mujeres Muevan, muevan todo lo que nos intente como lo mueble Muevan estas papas mujer, muevan los sospechos mujer Muevan, muevan esto que todo ya está muy bien arrecho Muevan la cadera mujer, muevan la cintura mujer Muevan, muevan todo lo que nos intente como lo mueble Muevan estas papas mujer, muevan los sospechos mujer Muevan, muevan esto que todo ya está muy bien arrecho Muevan, muevan todo lo que nos intente como lo mueble